En la zona de Villa Amalia, una persecución en Villa Amalia. Un sujeto que había robado una moto. Mirá, ahí están las imágenes. Esto es en la zona de Villa Amalia. Una zona complicadita si las hay. Qué zona no es complicada ahora, ¿no? Sí, no, pero hay zonas y zonas, Lauri. A ver. Tiene un poquito de audio, me acotan acá. Ahí va. Se lo persigue el delincuente. ¡Ay, el perro! Se lo persigue el delincuente. Conocedor del lugar, aparentemente. ¿Lo alcanzará o no? Y la gente no entendía, ¿no? Claro, no, ya supone la gente. Esta es motorizada de banda del Río Salinas. Mirá, no, mirá lo que es transitar por las cajas. Cruzó un perro, un caballo. Para tratar de... Seguirlo. Alcanzar y recuperar la moto. Que había sido robada con... La bocina, alertando quizás a la gente, ¿no? Claro. Como si nada, al delincuente, mirá. Y ahí va. A punto de darle alcance. Se pasó de largo. Con todo el peligro, ¿no? Sí. El ladrón escapando. De paso, mirá las calles como están. Qué asistrosa. Ay, ¿no puede sacar el arma y disparar a la moto? No sé. Es un policía el que lo sigue. Se escucha el radio. Sí, aparentemente sí, porque sí, un policía lo sigue porque se escucha el radio. Tiene razón, Lauri. Y los refuerzo bien, gracias. Sí. En algún momento tendrán que aparecer. ¿Lo alcanza antes que termine el programa o...? Pero estás jugando. O sea, todo Villa... Sí, se recorre. Claro. Y ahí va, buscando. Bueno, esto era en Villa Amalia, entonces... La persecución de este delincuente que se había robado una moto. Le pasó por la par. Al lado. Y no, ya está. Se entregó. Entregate, Sisto. Dejó la moto. Y ya es complicado porque cuenta con la protección de los vecinos y familiares. Se metió a mirar una casa. Claro. Andás a ver si es la casa de él o... O entró en cualquier lado. Este delincuente. Ay, el abuelo. La escena, ¿no? Me hace acordar a la policía en acción. Bueno, ahí estaba entonces. Finalmente el delincuente dejó la moto. Y se metió en una casa de la zona de Villa Amalia. Nosotros nos metemos rápidamente en la pausa. Ya volvemos con más noticias. Gracias. Gracias.